Turicentro Aguijuyo, Aguachapana Tikisaya Ella es la princesa Aguijuyo, quien vivía enamorada del príncipe Zunka. El hermanastro de la princesa no toleraba el romance y comenzó a difamarla, lo cual era un delito para el pueblo y los padres de la princesa. Los padres de los príncipes decidieron separarlos y encerrarlos. Ambos murieron de tristeza. Todo el pueblo lloró y de las lágrimas derramadas se formó este hermoso lugar. ¡Cuánta felicidad de estos chicos! Y nos hicieron demostración de clavados profesionales. Su amigo no quería. Trataré de convencerlo. Y se animó. En todo el turicentro hay áreas de descanso y picnic. El agua de las piscinas fluye hacia el río San Antonio, el cual se encuentra a un costado del turicentro. Y yo quería ver lo que cocinaban, pero no pude. Turicentro Aguijuyo, un lugar definitivamente hermoso. Hasta pronto.